La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, presentó ante un juez de control de garantías a cinco personas, entre funcionarios y particulares, que estarían involucrados en presuntas irregularidades en el contrato de construcción de la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó en Itzmina, obra que nunca concluyó. Los investigados son los exsecretarios de Infraestructura de la Gobernación del Chocó, Daira Castillo Hurtado y Alberto Quintero Barco, el actual secretario de Infraestructura, José María Córdoba Rentería y el interventor económico, administrativo y financiero del contrato, José Albert Lemus Lozano, quienes fueron imputados por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. Adicionalmente, fue imputado el secretario de Planeación de Exmina, Deysir Alonso Bonilla Martínez, por el delito de prevaricato por acción. Los hechos dan cuenta que en el año 2013 fue suscrito el contrato de construcción de la edificación que albergaría a 1.300 estudiantes. Siete años después, hay dos bloques en obra gris y rodeados por la maleza en un acelerado deterioro por la inclemencia del clima. En las investigaciones, se constató que el terreno escogido, al parecer, no era apto para soportar una infraestructura de este tipo y adicionalmente se estableció que las obras habrían iniciado sin licencia de construcción y sin tener en cuenta parámetros definidos en las normas de sismo-resistencia. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.